Un escalope de una pieza de pescado, el corte es el siguiente. En primer lugar tenemos que hacer un corte oblicuo inicial. Este le tenemos que hacer separado del inicio de la pieza unos cuantos centímetros, que van a variar en función de la longitud que queramos darle al escalope en sí. En este caso le voy a hacer con 4 centímetros de sesgo. Una vez que hemos dado ese primer corte ya tenemos el inicio de la pieza para poder escalopar. Entonces ahora lo que tenemos que identificar es el grosor de la pieza. Si le queremos por ejemplo de 2 centímetros, haremos el corte también sesgado y de forma paralela al corte anterior. Y de esta manera obtendremos un escalope. Y así sucesivamente. Con el corte escalopado lo que conseguimos es dar mayor dimensión al filete que si el corte fuera recto. Dado que al haber alargado el plano de corte siempre la extensión, la dimensión del filete nos va a quedar más amplia.